Los rumores de Spider-Man 4 del MCU cada vez son peores. También una polémica película está en el ojo del huracán y Disney acaba de cometer una de las peores atrocidades. Comencemos. ¿Saben qué? Lo voy a decir. Tal vez Spider-Man en el MCU no fue la mejor cosa que le pudo haber pasado al personaje. Hace 10 años estrenó The Amazing Spider-Man 2. Sí, yo sé, ese dato hará sentir a muchos como ancianos. Y su estreno fue seguido de una pobre recepción en crítica, siendo un ligero fracaso comercial que desencadenó una serie de eventos que nos llevaron a tener al arácnido compartiendo pantalla con los Vengadores. Sin embargo, 8 años después de la llegada de Peter al MCU y 6 películas con el personaje después, al ser introducido en Civil War esta nueva versión interpretada por Tom Holland se veía sumamente prometeora. Era un nerd de bajos recursos que tenía que meterse al basurero para conseguir equipo. Tenía muy definido que con un gran poder venía una gran responsabilidad y lo vimos derrotando con facilidad a varios Vengadores. Todo muy en línea con las características principales del personaje. Pero a partir de Homecoming algunas cosas se vinieron para abajo. El cabeza de Red tiene sus propios problemas, sus propios personajes secundarios, locaciones icónicas y villanos muy interesantes. Pero en un intento de que este Spider-Man fuera totalmente nuevo y diferente a las versiones previas del personaje, se deshicieron de todo eso. El tío Ben, el personaje más importante en la vida de Peter, fue totalmente eliminado. Los amigos de Peter y toda la gente de la que se rodeaban sus historias fue totalmente hecho a un lado. Y los que aparecieron fueron tratados de forma muy superficial y no tienen absolutamente nada que ver con su contraparte de los cómics. La situación económica del personaje que es uno de sus aspectos más importantes y donde vienen muchos de sus problemas, que forman su carácter y que lo hacen tan identificable, pues no están aquí. Todos los villanos tienen alguna relación con Tony Stark o con los Spider-Man de otros universos. Ha sido tanta la diferencia entre el Hombre Araña del MCU con la versión conocida y amada por todos, que nos hiper emocionamos por el final de No Way Home. Pusieron a Peter cosiendo su propio traje y mudándose a un departamento propio. Cuando este debía ser el punto de inicio del personaje. Es como si tuviéramos una trilogía de Batman donde se hace millonario o le desviven a los papás hasta la tercera película. Pero aún así, las esperanzas de que esta próxima trilogía llevaran al superhéroe a lo alto, eran altas. Todo gracias a esa final promesa de No Way Home. Y aunque todavía hay esperanzas de que esto suceda, un rumor muy fuerte respecto a la cuarta entrega tiene a muchos fans preocupados. Se supone que había una discusión entre Disney y Sony. Sony quería otra trama multiversal. Y Marvel una trama más callejera. De raíces y tal vez juntando al superhéroe con Daredevil. Y poniendo a Kingpin como villano vencer. Algo que a muchos les levantó todo con solo escucharlo. Pero al parecer Sony habría ganado esta batalla. Repito, no estoy confirmando nada, pero esto es lo que ha estado sonando muy fuerte esos últimos meses. Ahora, en los cómics existe un lugar llamado Battle War. Que es un mundo donde convergen muchos universos distintos. Y es creado por el Beyonder o Doctor Doom, depende del cómic que estés leyendo. Este es un mundo constantemente en guerra. Y donde habitan diferentes versiones de los personajes en diferentes zonas. Probablemente lo habremos adaptado en Secret Wars. Ya que es el lugar donde se desarrolla esta historia. Y según el rumor, sería el mismo lugar donde se desarrollaría Spiderman 4. Esto porque estaría situada entre Avengers 5 y 6. Y así tendríamos la trama multiversal que tanto quería Sony. Veríamos al personaje en un mundo completamente ajeno al nuestro. Y cuyos sucesos no impactarían nada a los sucesos de la Tierra ni de la continuidad de Marvel. Ha sido no solo que esta sea una película sin nada en juego. Sino que otra aventura del personaje que no tiene mucho del personaje. En serio, todos los días me voy a la cama rezando de que esto no pase. Muchos queríamos ver a un Peter abriéndose paso en el mundo. Como un completo desconocido. Bajando a lo terrenal. Desperdiciar una trama tan buena como esa que nos dejó la tercera película. Para darle favor a otra historia multiversal. Tal vez podría salir muy muy mal. Aunque claro, un Spiderman 4 en el multiverso podría significar el obvio regreso de Andrew Garfield, Tobey Maguire. Y ahorita que anda de moda esto, ¿por qué no todos los actores que nunca pudieron interpretar al personaje? Y por ende ser un éxito en taquilla justo lo que Sony quiere. Pero mientras las decisiones se sigan tomando por el bien de la economía y no de la historia, nos quedaremos tan estancados como el pobre hombre araña. Y siguiendo con este tema pero en otros asuntos. Sí es muy extraño como este personaje últimamente ha sido fuertemente asociado con el multiverso. Y pues la única película de superhéroes que ha logrado con éxito explorar el concepto del multiverso e impulsar este elemento para impulsar su narrativa, han sido ambas películas de Spider-Verse. Por lo que también se entiende que la gente quiera tanto este tipo de aventuras, cuando debería ser una excepción y no la norma. La tercera parte de estas películas originalmente se iba a estrenar en marzo de este año. Según alguien con sueños guajiros que le puso esa fecha inicialmente. Pero con las huelgas del año pasado la cinta se atrasó. O eso es lo que están diciendo. Pero ahora sí se han dado nuevas actualizaciones. Y al parecer el proyecto ya está en etapas muy avanzadas de producción. Esto lo declaró Karan Son, actor que da vida de Spider-Man India. Y añadió que dentro de unos cuantos meses se empezará a grabar sus diálogos. Hay reportes de que la película llegará muy pronto. Y por muy pronto me refiero a unos dos o tres años. Sí, yo sé. Por favor mantenga la calma. Muchos están perdiendo la cabeza al respecto. Diciendo que cómo es posible que la película vaya a tardar tanto si se supone que ya debía llegar este año. Y la respuesta a eso es que probablemente nos mintieron y nunca debía llegar en 2024. Con todo lo que estamos viendo, en serio parecía una probabilidad imposible. Entre la primera y segunda película pasaron cinco años. Si se toman los tres o cuatro años para la tercera sería bastante entendible. Lo importante es esperar que en esta nueva película se trabaje a un buen ritmo. Sin explotar a los animadores como pasó en la segunda. Porque si los animadores se van a huelga, esa película se va a convertir en Lost Media. O tardará mucho más de lo pensado. Y sí, Sony ha hecho un gran trabajo con estas películas. Pero no es lo único que ha hecho Sony. Así es, toca hablar del saco de golpeo favorito del canal. El Sonyverso. Hace un tiempo les conté de la nueva ambiciosa entrega de este universo. Craven el cazador. Había sufrido un retraso cambiando su fecha de agosto a diciembre de este año. Y sí, tal como muchos lo supusieron, este retraso fue para realizar regrabaciones. Supuestamente Sony quedó muchísimo más satisfecho con la película después de estas regrabaciones. Y me imagino que parte de este material nuevo se pudo ver en el avance reciente. Que destaca por la aparición de Reno. Un Reno que pues... Al menos no parece Transformer. Según rumores este personaje iba a aparecer para el final de la película. Ya que como es costumbre en Sony, suelen poner las escenas finales de sus películas en los avances. Pero después de estas nuevas grabaciones habrían aumentado el tiempo en pantalla de este personaje. Habrá que ver cómo queda. Este nuevo trailer nos muestra el personaje con un giro medio raro. Convirtiendo en una especie de John Wick. Craven probablemente vuelva a ser otro churro de Sony. Pero al menos parece que tendrá suficiente acción como para no ser tan tediosa. Y chance entretenida. Y es que la acción sí se ve muy bien. Pero sería aún más genial tener un personaje con estas habilidades enfrentándose a alguien como... Spider-Man. Su némesis de los cómics. En fin, ¿tú qué esperas de esta cinta? Y más importante, ¿crees que esta sea la que finalmente acabe con el soniverso? Ahora, Disney acaba de cometer una atrocidad de las peores que he escuchado. Una de las críticas más grandes de la última temporada de The Voice. Fue que por momentos llegaba a ser muy poco sutil con la sátira a las grandes corporaciones. Además de las políticas estadounidenses. Y sí, la verdad yo estoy muy de acuerdo. Muchas veces planteaban situaciones demasiado obvias y poco creíbles. Sin embargo, esta noticia es tan malvada. Que nos hace darnos cuenta que por mucho que exageren y se burlen. La realidad siempre supera la ficción. Y es que Disney acaba de hacer algo que deja tontos a los de Bob. Esta es la triste historia de una mujer que falleció. Después de sufrir una terrible reacción alérgica a una comida dentro de un restaurante de Disney Springs. Y esto más que un accidente fue negligencia. Pues se le hizo conocer al equipo de meseros en repetidas ocasiones de la alergia tan peligrosa que tenía esta mujer. Pero, razonablemente su esposo demandó pidiendo 50 mil dólares que para Disney es como el cambio de las tortillas. Pero aquí viene la parte malvada. Disney está alegando que esta demanda no va a proceder. Puesto que este hombre se inscribió en una prueba gratuita de Disney Plus en 2019. Y al hacer esto y aceptar todos los términos y condiciones. Sin darse cuenta, aceptó arbitrar todas las disputas que podría tener con esta empresa. ¿Qué? ¿Qué? Así es, si te suscribes a Disney Plus podrás tener acceso a contenido de gran calidad. Pero si te atropellan en un parque no podrás demandar a la empresa. Un trato bastante razonable. El abogado del esposo alega que esta cláusula es ridícula. Pero pues al parecer esto es parte de los términos y condiciones de algunos servicios de la empresa. O sea que todos los chistes y memes sobre cómo en dichos términos vendes tu alma sin darte cuenta. Terminaron siendo ciertos. El abogado hizo la siguiente declaración al respecto. Con la que no podría estar más de acuerdo. La idea de que los términos acordados por un consumidor al crear una cuenta de Disney Plus. Prohíban para siempre el derecho de dicho consumidor a un juicio con jurado. Esto en cualquier disputa contra Disney. Es tan escandadosamente irrazonable e injusto que conmociona la conciencia judicial. Finalmente declaró que el jurado no debía hacer cumplir tal acuerdo. Este es un caso legal de David contra Goliat. Pero esperemos que la justicia se ejerza porque un caso como este jamás debería de pasar. Tenemos más detalles del chisme más caliente de Hollywood en estos momentos. Como les conté en mis videos cortos. Hay muchísima conversación sobre la cinta de romper el círculo. Y si no se enteraron hasta este punto no se preocupen. Fuera de lo problemática que es la película y el libro por su propia cuenta. Hubo mucha especulación debido a que todo el elenco se distanció cañón del director y coprotagonista Justin Baldoni. Y no es un tema de que se dejaron de seguir en Instagram. Era tal cual, no tenían fotos juntos, no hacían prensa juntos, nada. Incluso en algunos casos cuando les preguntaban por el trabajo con el director. Hubieron actores que cambiaron el tema inmediatamente para evitar hablar de él. Incluso había quienes agradecían únicamente a Blake Lively por la oportunidad. Sin mencionar para nada a Baldoni. La teoría más fuerte al respecto era que Blake y Justin habían tenido un pleito con motivos bastante plausibles. Justin aprovechó la gira de prensa de la película para hablar del tema central y de su importancia. El abuso doméstico. Por su parte Blake se la pasó promocionando marcas propias. Y dio una publicidad muy extraña a la película. Vendiéndola como algo bonito, romántico y dulce. Y hasta invitando a que fueran al cine con flores. Vaya, estaba tratando de vender la película como si fuera Barbie en vez de una cinta sobre una mujer que es abusada. Encima de esto aprovechó para promocionar Deadpool y Wolverine en repetidas ocasiones. Y se reveló que Ryan Reynolds, su esposo, reescribió una escena importante de la película. Lo que supuestamente habría hecho enojar al director. Después de que Baldoni dijera que su relación con la protagonista era buena, muchos dejaron el tema en paz. Y pensaron que a lo mejor nomás no se llevaban bien y ya. Pero un reporte de The Hollywood Reporter asegura que sí hubo un problema. Esto entre el director y la actriz durante el proceso de postproducción. Puesto que Blake quiso tener más control sobre la película. Y le pidió al editor de Deadpool y Wolverine que hiciera su propio corte. Lo peor de todo es que es incierto si el corte que llegó a cines fue del director o de la actriz. De cualquier forma las cosas pintan mal. Justin Baldoni incluso dijo que no estaba interesado en dirigir la secuela. Ahora conociendo este contexto puede ser que este comentario haya surgido por el control excesivo que quería tener Blake Lively sobre el proyecto. Es tan grave la situación que Baldoni contrató una experta en relaciones públicas. Esto para ayudarlo a limpiar su reputación. Pero esta decisión resultó ser aún más controversial pues la experta en cuestión es Melissa Nathan. Quien representó a John y Deb durante el juicio de Amber Heard. Las noticias se siguen actualizando conforme pasan los días. Pero no cabe duda que en poco tiempo se convirtió en una de las películas más polémicas del año. Pero hey, no olvides que tú te puedes salvar de situaciones bochornosas así en el futuro. Suscribiéndote, mirando más como le ha mejorado la vida a todas estas personas. Tú puedes ser el siguiente. Eso es todo por hoy. Los amos, se cuidan. Like al video y nos vemos en el siguiente. Chao.